muy buenas chicos soy col si os encontramos en bastión en el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo conseguir en el año 2023 esta montura la rompecorazones x45 montura perteneciente al evento amor en el aire vamos a ver dicha montura y sus características vamos allá prácticamente el método de obtención de esta montura es el mismo de siempre accede con tu personaje de nivel 60 al 70 a químicos la corona es él en el buscador de grupos pero ojo muy importante repito de nivel 60 al 70 porque porque solamente con estos niveles podrás conseguir la caja de con forma de corazón épica repito épica es la única que puede contener la montura al entrar en químicos la corona a derrotar a los tres jefes y que te otorguen esta recompensa diaria repito también diaria como se consigue pues bien está en su interior una vez al día con todos tus personajes de nivel 60 al 70 puede realizar químicos la corona es él y conseguir esta caja con forma de corazón si accedes con un personaje de menos nivel 60 básicamente esta caja será de color verde y si accedes de nuevo una vez has hecho por ejemplo con este personaje químicos la corona simplemente no te dará ninguna caja ya no tienes recompensa tienes que esperar al día siguiente pero claro holmes me has dicho que hay un cambio sustancial un cambio importante con la forma de conseguir esta montura cuál es pues bien según ha mencionado blizzard la caja con forma de corazón épica la primera que obtienes en el día la de cualquier personaje no quiere decir la primera caja de cada personaje no no la primera caja con forma de corazón épica de tu cuenta la primera da igual el personaje que sea tendrá mucha más probabilidad de que caiga la montura sí sí no sabemos a día de hoy qué porcentaje tiene la montura rompecorazones x 45 de que salga de esta caja conforme corazón épica no se tiene ni idea podemos estimar lo tal y como hace bugeat en un 0,03 por ciento la montura más complicada de sacar del juego la que menos probabilidad tendría pero no hay datos oficiales ahora blizzard nos dice que la primera caja del día sea con sea con el personaje que sea o sea solamente 1 en el día tiene mucha más probabilidad cuánto es eso un 1 un 2 un 3 un 4 un 5 por ciento no lo sabemos no sabemos si es 0,5 si es 1 no tenemos ni idea blizzard no lo ha dicho simplemente os invitamos que al menos una vez al día lo hagáis porque se presupone que va a tener mucha más probabilidad el resto de cajas con forma de corazón épica la de todo el resto de personajes 60 al 70 que tengáis va a tener la misma probabilidad que tenía anteriormente por lo cual si es un 0,03 pues tendrá un 0,03 no se beneficia de la probabilidad extra que ha mencionado blizzard simplemente ese es el gran cambio ese digamos el beneficio que nos da blizzard para poder conseguir de una vez el rompecorazones x45 saldrá mucho no saldrá lo iremos viendo iremos comprobando con nuestras hermandades con los personajes que estén por la ciudad y veremos un poco cuántas están saliendo yo no creo sinceramente que salgan muchas ya veremos esperemos que a mí me salga de una vez porque llevo muchísimos años intentado conseguirla y se me resiste muchísimo te hago una pregunta tú tienes ya esta montura la tienes ya unida a tu colección sí o no dímelo en los comentarios que me interesan muchísimo si la has llegado a conseguir alguna vez en world of warcraft y poquito más simplemente repetiros la única forma de conseguirla para que quede claro es entrar con vuestros personajes nivel 60 al 70 cada día para apuntar a químicos la corona y obtener una vez al día otra vez caja con forma de corazón épica a partir de ahí la primera que obtengas tiene muchas más probabilidades el resto 0,03 así que muchísima suerte y a por ella poquito más espero que os haya gustado este vídeo que haya resultado de ayuda si es así darle a me gusta suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en tweets realizando directo nos vemos en el siguiente vídeo cha cha chicos y